Bienvenidos a una edición más de Apantallado, como podrán darse cuenta pues estoy solo nuevamente, a Néstor lo tenemos en una misión a lo Itanjón, ahí a la misión imposible, que toncruz ni que nada, las misiones de Néstor si son realistas, y ahora los peligros que ella, que ella no, perdón, que él enfrenta, le mandamos una buena vibra para que todo salga bien, y por nuestra parte pues vamos a hacer el programa de hoy, como siempre con los estrenos de la semana, y la cartelera que está bien cargada en los cinemas del país, así que comenzamos Apantallado, vibra para Néstor, vibra para Néstor, vibra para Néstor en su misión, mientras tanto nosotros vamos a ver la misión ficticia, la nueva entrega de misión imposible 5, con Tom Cruise retomando el papel de Itanjón, veamos sus avances. No, no, no. Ethan, ¿te lo copias? Ethan, aborta. Aborta ahora. Bueno, como decíamos, Tom Cruise retoma el papel del agente Itanjón, en la quinta entrega de misión imposible, muchos de los actores conocidos, o por ende sus personajes, son retomados para esta nueva entrega, Simon Peck, Jeremy Renner, Big Rain regresa como el papel, como Luther, el hacker que siempre ayuda a Itanjón, para enfrentar esta vez a un grupo llamado El Sindicato, que es una nueva red de agentes que quieren obviamente imponer un nuevo orden mundial. La película ha tenido muy buenas reseñas, se ha filtrado mucho material, principalmente el detrás de cámara, de cómo Tom Cruise se ha jactado bastante de ser quien hace las escenas de acción, principalmente una que ha sido muy promocionada por la red, que está en la que sale el colgado de la puerta de un avión. Así que ya se imaginan lo que vamos a encontrar, buenas secuencias de acción, muchas acrobacias, muchas peleas, Tom Cruise retomando su rol de un superagente, aunque hay que reconocer que estas dos últimas entregas de misión imposible ha recogido un poco más el espíritu de la serie televisiva de los 70, en la que más que un agente en particular, la trama giraba en torno a cómo el grupo resolvía las misiones. Sin embargo, aquí no hay que negar que esta es una película que sirve como un vehículo, pues, de estrellato para Tom Cruise. Se espera que sea un éxito en taquilla, ya se están negociando incluso la posibilidad de una sexta entrega, pero mientras tanto, vayan hoy a Cinema Galería, Cinema Plaza Inter, para ver Misión Imposible 5, Nación Secreta. No se la pierdan con Tom Cruise. Ahí un saludo especial para Vladimir Vázquez, que es un fan de Tom Cruise, seguro va a ser uno de los primeros en ir a ver esta película. Es un colega de aquí de domingo que vive obsesionado con este tipo de cintas. Tom Cruise, Nación Secreta, hoy en los cinemas de Nicaragua. Bueno, y el segundo estreno de la semana es una comedia romántica mexicana. Esta se titula Las Malas. Ya tiene rato de haberse estrenado en México, pero está viniendo a los cines de Nicaragua. Últimamente estamos viendo muchas producciones mexicanas que están tratando, es como un intento del cine mexicano de revitalizar un poquito su industria, pues, con temáticas un poquito más atractivas para el gran público. Pues, esta es una comedia romántica protagonizada por la hija de Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, creo que Eugenio Derbez hace un pequeño papel en esta cinta en la que interactúa con su hija, obviamente asumiendo otro personaje. Pues, A Las Malas, una comedia romántica mexicana, se estrena a partir de hoy. Si usted es fan de esa película, pues, hay muchos actores conocidos del cine mexicano, de las telenovelas mexicanas que están involucrados en esta película. Así que, si usted mira mucho, mucha televisión mexicana, no sé, pues, a lo mejor le puede interesar esta película. O si le gustan las comedias románticas, también se las recomendamos. A Las Malas, a partir de hoy, en Cinema Galería y Cinema Plaza Inter. Y mientras ahorita, me van a dar un chancecito, vamos a oír a unos cortes comerciales. Yo voy a ir a ver cómo va Néstor con su misión imposible. Y regresamos con la cartelera aquí en Apantallados. Porque información es garantía de libertad y ciudadanía. Informar es lo que nos mueve todos los días. Noticias LPTV Un noticiero diferente, joven, dinámico, objetivo y veraz. Noticias LPTV de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y micronoticieros los fines de semana. A través de www.laprensa.com.ni Bueno, y si todavía no han tenido oportunidad, La Cartelera todavía tiene muy buenas películas y atractivas para todos los públicos. Obviamente sigue en cartelera Pixels, la película de Adam Sandler que está, por decir así, retomando... Es una película que trata sobre una invasión extraterrestre que se apropia de personajes clásicos de los videojuegos arcade, principalmente de los años 80, Para utilizarlos para invadir la Tierra. A ver, estamos hablando de Space Invaders, Donkey Kong y el más conocido de todos, Pac-Man. También hay otros juegos ahí que salen, pero digamos que estos tres que acabo de mencionar son los más conocidos por el gran público. Adam Sandler es un videogamer retro que como experto en este tipo de juegos, perdón, tiene la misión de enfrentar a estos extraterrestres. Pixels todavía en cartelera en Cinema Galería y Cinema Plaza Inter. También sigue en cartelera Paper Towns, la comedia romántica juvenil basada en un libro de John Green. La película está interpretada por Cara de Lee Bench. Hay muy buenas referencias sobre esta cinta. Dicen que es una serie, que es una película que sí mantiene, digamos, la temática de las novelas de John Green, de corte juvenil y romántico, pero que tiene un tono más serio. Pues hay, digamos, en un producto que se podría enmarcar, un mercado totalmente de adolescentes y jóvenes, pues realmente tiene un contenido un poquito más maduro que la ha hecho muy atractiva. Sigue en cartelera por si no la han visto. También sigue en cartelera Mis Notas Perfectas 2. A ver, es una comedia musical protagonizada por Rebel Wilson. Hablamos de ella la semana pasada. Si le gusta este tipo de película, en la que obviamente la música es la gran protagonista, pues le recomendamos esta cinta. Le ha ido muy bien en taquillo. Rebel Wilson retoma su papel como la ácida, digamos, miembro de un grupo coral que tiene que, obviamente, a raíz de una trastada que les pasó ahí en el escenario, resurgir para salir al escenario y volver a alcanzar el estrellato. Y finalmente, sigue en cartelera El Hombre Hormiga, Ant-Man. Vayan a verla. El punto de nuestra insistencia en esto es que puede ser que esta película sea una de las mejores que ha hecho Marvel. Y esto es bastante interesante porque estamos hablando de un héroe que no es conocido más allá de aquella legión de seguidores de los cómics y cuyo poder, por decir así, no es tan atractivo. Pues no es como Hollow, Thor o Iron Man. Sin embargo, yo quiero ser muy claro en algo. Yo, francamente, a mí Ant-Man me gustó mucho más que Los Vengadores 2. Así que si todavía no he ido a verla, vayan a ver El Hombre Hormiga. Una buena combinación de acción y comedia. La van a pasar muy bien. Siempre en Cinema Galería y Cinema Plaza Inter. No se la pierdan y disfrútenla. Y mientras tanto, bueno, ya terminamos apantallado. Me voy ahorita. Andamos un poquito apurados porque estamos ahí preocupados por Néstor. Sin embargo, con las recomendaciones de siempre, pendientes de nuestras cuentas. Arroba Don Vito Moy. Arroba Néstor Arce. Hashtag Apantallados LP. Vean el programa aquí en www.laprensa.com.ni. Y ya saben, pendientes de nuestras cuentas para saber sobre nuestras dinámicas, informaciones de cine y muchas cosas más. Así que vayan al cine, disfruten y nos vemos en la siguiente semana en Apantallados. Así que, chao. Siempre manden las buenas vibras. No se olviden de Néstor. Nos vemos.